Fernando Acosta de México pregunta, doctor Alduzzi, dice, ¿es posible que la fusión entre hombres y tecnología sea el reflejo también de esa mezcla entre barro y el hierro que usted mencionaba ahora? No, la mezcla del capítulo 2 del libro de Daniel, que los 10 dedos del estatus es una mezcla de hierro. El hierro, recordemos algo, no hay, vuelvo a repetir, ¿verdad? Claramente las dos piernas eran de hierro que representan al cuarto imperio de la historia y bíblico que fue Roma. Entonces, el hierro representa a Roma o naciones que surgieron o que salieron del imperio romano. Y el barro es algo que no se puede mezclar y siempre el barro representa a la humanidad caída, porque del barro fuimos o del polvo fuimos hechos y al barro regresaremos, al polvo regresaremos. Entonces, cuando dice que es una mezcla de hierro con barro, está hablando que va a haber la unión del Medio Oriente, porque una de las piernas de la estatua tocó el occidente y la otra el oriente. Entonces, es lógico que el gobierno del anticristo sean cinco naciones que desciendan del antiguo imperio romano del occidente y cinco naciones que desciendan del oriente. Esto no hay para dónde hacernos. Así es como lo está claramente en el libro de Daniel. Y cuando venga Cristo los destruirá. Entonces, el barro representa al Medio Oriente. Por la cultura, allá la religión es más importante que la política, por la falta de las democracias, etcétera, etcétera. Y el mundo occidental, por no comprender esta unión con el Medio Oriente, esta es la razón por la cual no se pueden unir. Para hacerlo más claro, Europa tiene el control completamente ahora de la economía. Y aunque está hundida económicamente Europa, el anticristo cuando surja va a hacer resurgir como Hitler hizo resurgir a Alemania. El hecho que digan que ahorita está quebrada económicamente Europa y que por eso el anticristo no puede surgir, no implica, porque recordemos la historia, que Adolfo Hitler levanta a Alemania del polvo, de las ruinas completamente donde estaba. Entonces, cinco naciones de Europa se van a unir con cinco del Medio Oriente porque Europa necesita el petróleo. Y ahora como Estados Unidos va a desaparecer, porque ni América aparece en las profecías bíblicas, tiene forzosamente Europa que sentirse como el patito solo, como un periquito abandonado, que va a tener que unir sus fuerzas con el Medio Oriente para que el Medio Oriente le garantice el flujo del petróleo. Y esta es la razón que los va a llevar a unirse Europa con el Medio Oriente por tratados, pero sin mezclarse. Porque jamás el Medio Oriente o las naciones del Medio Oriente se mezclarán con las occidentales, repito, por su religión y por su cultura.